¿Has estado allí? ¿En el desguace? No, pero vi el cartel cuando vine. ¿Y si fuéramos por la carretera principal? ¿Es que no es esto? No, esto es propiedad de los Hackett. La carretera está a dos kilómetros de aquí. Oye, ¿por qué sé yo más cosas que tú? ¡Cállate! Así que tenemos una hora hasta la carretera y después tres o cuatro horas más hasta que lleguemos a... donde sea. Sí. ¿Qué ha sido eso? Venga, sigamos. Vale. Bueno. Tendré que acostumbrarme. ¿Qué? El Garfio te quedará genial. Te llamaremos Super Dylan Garfio. Sí, es bastante... original. Puedo añadirle algunos accesorios. Claro, hombre. Aprovecha. Tienes una buena historia. Sí, supongo que es algo que podría contar en la radio. En unos años nos estaremos riendo de esto. Tú, yo... Incluso Ryan. Antes... En... La hoguera me ha parecido que... ¿Es cosa mía o realmente iba a pasar... algo? Queda el año que viene. Bueno, primero salgamos de esta. No es que importe mucho, al menos ya sabemos cuál es su tipo. Una persona segura. Heroica. Con un parche. ¿Piratas? Le pondrá la pata de palo. Ahí. ¡Joder! Es un sensor de movimiento. Todo bien. Creo. Mira, ha vuelto el steampunk. Ven, por aquí. ¡Suéltame! ¡Calma, mamá! ¡Suéltame, brujo! ¡Te muero la puta cabeza! ¡Oh, puta! Vamos a calmarnos todos. No puedes disparar a lo que no ves. Te tengo. Vas a pagar por lo que le has hecho a mi Kaylee. ¡Suéltame de una vez! ¡Suéltame de una vez! ¡Qué os paréis! Constance. ¿Qué cojones está pasando aquí? despierta vamos cariño vamos despierta vamos cielo se ha ido Bobby mamá ha muerto hijo basta ya deja de protegerlos Travis a a a a a a a Joder. Vale. Vale, duele mucho. Ya, ni de coña. Ya, ni de coña. Ya, ni coña. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy cerca! ¡Cambio! ¡Corto! no puedes esconderte de mí en mi casa cabrón tú eres el cabrón y y y y y y y y y Te oigo respirar, chiquilla. Te oigo respirar, chiquilla. Te oigo respirar. 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 Dispara. Reviéntale la cara. Sabes lo que le ha hecho a Kaylee. Y también ha matado a tu madre. Te oigo respirar. Espera. Te oigo respirar. Te oigo respirar. Oigo respirar. ¡Ah! 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 ¡Vamos, tío! ¡Tienes que ayudarme! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¡Te lo prometo! ¡No se lo contaré a nadie! ¡No, tío! ¡Es mi familia! ¡Me metería en problemas! ¡Por favor! ¡Me has robado mi cuchillo! ¡Laura! ¡No te han mordido! Pelea con alguien de tu tamaño. ¡Travis! ¡Laura! ¡Calma! ¡Calma! ¿Qué coño te ha pasado? Ya sabes, lo de todos los días. ¡No! ¡Es muy grave! Lo siento mucho. Así de grave, ¿eh? Yo... Yo hago lo que puedo. Pero siempre sale alguien herido. Primero Max, ahora tú. No es tu culpa. No tenía por qué venir. No tendrías que haber venido. Tú no eres mi jefa. Lo siento. Tranquilo. Me estoy muriendo. Has perdido mucha sangre. Pero... me curaré, ¿no? Espera. Tal vez... Tal vez sí. ¿Qué? ¿Qué? Ryan... Si dejas que... te... muerda. ¿Qué? Si dejas que te muerda, tú también estarás infectado. Lo que significa... Significa que me curaré. Sí. Pero también serás... Sí. Sí, lo sé. Lobo feroz. Sí. Ryan, no me queda mucho tiempo. Siento dentro de mí cómo está... luchando... por salir. Si dejas que te muerda y te curas... Tendrás... Tendré que matar a Chris. No es matar a Chris, es matar a un hombre lobo. Es salvar tu vida... y la mía... y la de Max... y todos tus amigos. Dejar que me muerdas... y vivir para matar a Chris Hackett... o morir desangrado. Eso es, sí. Tú decides... por ahora. ¿Lo hacemos o no? ¿Lo hacemos o no? detrás. ¡Cantilado! Vale... Aquí tienes, bien tierno. ¡Espera! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Para! ¡Para! ¡Suelta, suelta, suelta! ¡Ay, Dios! ¡No mola! No puedo más. ¡Bobby! ¡Joder! ¡Tenemos que irnos! ¡Te tengo! ¡Yo! ¡Joder! Estos tíos no tiran nada, ¿eh? Oye, ¿te importaría darme una pista de qué es lo que estamos buscando? Pues la mayoría de los coches ya han sido desguazados. Solo quedan los chasis y no nos sirven de nada. Así que buscamos... motores. Algo que se pueda usar. ¿Vale? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? 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 No, cállate, vámonos. No, cállate, vámonos. Esos hijos de puta lo tenían todo planeado. No, cállate, vámonos. 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 ¿Qué es, cállate, vámonos. No, 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 cállate, vámonos. Gracias. 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 Mira. Gracias. ¿Has usado una grúa alguna vez? En mi pueblo yo era muy bueno con las máquinas de gancho. Los niños me llamaban el pulpo. No, no. Eso ha sonado fatal. ¿Por qué no intentas bajarlo para que podamos abrir el capo? Sí, claro, seguro. Pero... Cúbreme, ¿vale? Sí. Muy bonito. Parece que su mamá no les enseñó a recoger después de jugar. Bueno, vamos a ver qué tenemos aquí. Vale. No parece muy difícil. Vamos allá, pulpo. ¿Qué cojones está pasando? Culpa mía. Joder. Vale. Muy bien. Allá voy. ¡No versas! ¡Vamos a encontrar un toque más allá! ¡Vamos la misericóndora! ¡Vamos! 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 ¡Por favor, por favor,werkdaña! ¡Vamos, wordless! ¡Dos! A ver si podemos arrancar esta cosa. ¡Hecho! Oh, no. ¡Mierda, mierda! ¡Ah! ¡Oye, se acerca algo! ¿Qué? ¡Escóndete! ¡Joder! ¡Dylan, tira al puto hombre lobo del puto coche! ¡Corre! ¡Mierda! ¡Que te des prisa! ¡Joder! ¡Joder! ¡Ay! ¡Mirda! ¡Dylan, ayuda! ¡Dylan! ¡Venga! ¡Ayuda, por favor! ¡Dylan! ¡Mierda oxidada! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! Vale. ¡Dylan! Gracias. Me ha salvado la vida. De verdad. Ya, no hay de qué. Pero me gustaría saber a quién elegirán. ¿Qué? Para hacer de mí, en la película, que contará mi heroísmo. No te pases. Vale. Pues, hasta aquí ha llegado el brillante plan de huida. Vale. Tenemos que volver. ¿Estás loca? Es mejor que estar aquí fuera. Venga. Deberías ir de monitor al campamento, Abby. Aprenderás a relacionarte mejor, te divertirás mucho y harás amigos. Estoy harta de que me den consejos. ¿Y ahora qué hago? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Espero que aguante. ¿Qué? ¡Ahora! ¿No? ¿Qué? 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 Gracias. Por eso se fue la luz. El cazador tuvo que pasar por aquí antes de atacarnos. Gracias. 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 ¿No es esto? Gracias. Gracias. El sol, la vitalidad de un nuevo día Sobrevivir para notar la calidez un día más Tus elecciones, tus actos, tu vida misma pende de un hilo Está en tus manos encontrar el camino en la oscuridad Para poder disfrutar de un nuevo amanecer El juicio, ha llegado el día Es lo que esperas de la carta, ¿no? Aunque quizá aquí es mucho más simple Quizá sea tu propio juicio, la toma de una decisión rápida Lo que les salvará a ellos de su juicio final Cada paso cuenta, cada decisión Inclina la balanza a un lado u otro Tómate tu tiempo, piensa Y puede que sobrevivas El hierofante ¿Dónde lo has encontrado? ¿Dónde lo has encontrado? No deberías tenerlo Ya has sufrido bastante No, no, no Pobre niño ¿Has visto lo que nos hicieron? No, no No ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? Dios, no. ¡Sailas, mi niño! ¡Sailas, mi niño! ¡Sailas, mi niño! ¡Sailas, mi niño! ¡Sailas! 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 ¡Sailas!